Mañana sábado Amiaf Albacete visita al siempre complicado Mideba Extremadura. Será el último partido del equipo albaceteño este año. El encuentro se disputa a las 6 de la tarde en el pabellón Nuria Cabanillas. Abraham Carrión cuenta con toda su plantilla, al igual que José Cano, jugador y a la vez entrenador del conjunto extremeño. Pero el sábado también es día de carreras populares. Navas de Jorquera acoge la última prueba del circuito provincial. Han sido 11 meses de competición con cerca de 30.000 llegadas a meta y una media de 625 corredores por prueba. La carrera de Navas de Jorquera arranca a las 4 de la tarde con un trazado de 9.200 metros y cerca de 600 atletas inscritos. La competición tampoco cesa para los chicos del Club Trampolín Albacete. Nuestros gimnastas participarán en el Memorial Hugo Martínez Franco en Zaragoza que servirá como preparatorio del Campeonato de España que se celebra el próximo mes de mayo. Y el domingo nueva cita con el Albacete Basket en el pabellón del parque. A las 12 y cuarto el equipo de Alfredo Galvez recibe a Valladolid. Tras la contundente derrota en Navarra, los Albaceteños necesitan una victoria para aliviar su situación en la clasificación. El entrenador tiene a todos sus jugadores disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!